y como están papus como están joyitas esta semana no hice directo pero en cualquier momento hago directo chicos vamos a mandar un saludo para mi brother alan otro saludo para javier javier gonzález otro para que hola flores alias pipipi para mi brother desde méxico un saludo para isaac isaac luna y es esto papus listo todavía no es el black friday todavía claro todavía no es 50 50 por ciento de descuento en el pack copa combat que está 325 almas ya saben aquí un 40% para sacar a johnny 40% para sacar a sonia y 10% para sacar a casi cage 5 por 5% para sacar cartas de personajes de operaciones especiales de diamante y hay otro 5% para conseguir cartas de diamante o sea cualquier otro diamante y un 10% para mí sigue siendo poco para sacar diamante pero si eres nuevo y subirlos a los copa combat que es lo que te va a ayudar a subir rápidamente tu cuenta y rápidamente las torres pues si lo recomiendo aunque está un poco carrito está carrito 325 o si no esperen hasta el black friday no creo que venga los copas combat de nuevo pero con un pack terminator un pack con personajes de desafío que te dé a un 50 por ciento a 200 almas estás recontra ganado estás eres fuera de otro mundo loco listo vamos a darle con todo que está el ofertón eh ya saben que cuando va a llegar algo ricolino ya cuando te comienzan a tentar y si te tientan pues rascate el culero no metes el dedo no metes el dedo yo porque recargo alma dale una papito cosa loca como sea quiere que le metan el dedo mortal kombat no 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 se haya allí metiste el dedo en el culero pero no gastes alma ya estamos cerquísima este 24 nomás creo que es el black friday y después vienen los regalos de navidad que es el 14 claro que sí y acá el dragoncito de mierda está demorando un montón y vamos a darle cachillo chicos claro que sí sonia copa combat va a estar así a punta de johnny sonia más sonia que john si nos da un diamantico buenardo lo gritamos la fresticeñal claro que sí y otra sonia como ven ellos se van a maxear rapidito si ustedes han dado cuenta en todos mis openings que te salgo un johnny una sonia una sonia copa combat es recontra difícil recontra difícil por eso que han sacado este pack de los copa combat como todos ya saben que pueden subir la torre con los copa combat sacaron este pack y otra vez la yegua seguimos con la yegua le seguimos dando le seguimos dando más que johnny y seguimos dando ahí que sale allí que sale allí y otra vez soña por la fruta madre chicos que le puede decir cualquier momento directo yo voy a hacer una encuesta porque ya me he hecho me he descargado algo en la pisi y en el directrol a saber si les encanta chicos que les encanta y otra vez soña por la fruta madre eres el pack de soña no jodas y es de fusión 4 como ven sería buenardo que puro johnny nomás le seguimos dando y le seguimos dando y le seguimos dando en el directo le traigo las otra vez johnny que buena arroa le seguimos dando y le seguimos dando y le seguimos dando con todo fiera le seguimos dando claro está tangent tomada ñ holy dirty soy yo y bieni tocamala que soy amplio branch rapidito legal 3 y 6 rapidito le hicimos copa a copa por la rapidito de verísima llegué tan carração las al700 Thankfully trece de 350 y otra vez son la madre entre cogimos más que johnny cada rato siete veces son ya tres veces son y difícil que te salga un cromito pero no imposible un 10% nada más ya saben que hay mejores packs bueno le seguimos dando 3.250 salen unos 6.500 almas creo yo seguimos dando abrite de una vez demora una eternidad los algoritmos que pondrán que le doy que le doy a este peloto le seguimos dando y que chile, que chile y le damos y uy sony a siete ya, mejoras vamos vamos y ta 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 vamos loco vamos la oferta y salió Johnny al menos le esta en fusión 3 estamos bien con Johnny eh, estamos, estamos bien con Johnny, Johnny es el importante y es el macho alfa, pelo en pecho y espalda plateada otra vez fusión 8 y casi cage casi cage casi cage soplando la bubucela y le damos uy la fruta 9 en 9 ojo chicos que esta cuenta le voy a meter mas almas en el directrolas aquel que siguen al dragón rojo pro se lo lleva se lo lleva se lo lleva se lo lleva que rico ay dios que rico que rico ay ay que la frosty señala la frosty la frosty ahí esta ahí esta la que te cobran 10 dólares la i ay 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 la soria bledit clásica regalina mamacita cosita rica bizcocha bizcocha vamos a darle banda para allá y aquí sale así bien poderosa empoderada empoderada vamos a seguirle dando salio cromito eh uy de una se da aquel que se una al dragón rojo pro puede separar esta cuenta voy con dos cuentas mas de repente un directrolas largo hago con tal que se lleven las tres cuenticas no 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 me jodas salio la güera la otra güera uy uy esta esta bien frígida bien hielitos es bien fría eh pero riquísima 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 dígame que no dígame que no y que sale el chile otra vez son y al x ya sony al x lo demás es reventa sale piquito es que viene su ascenso tres paxitos uy sony a sony a sony a sony a sony a para todo el mundo la fruta motor cincuenta y cuatro almas de reventa te seguimos dando ahi ta 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 yo ahi viene johnny o alguien desconocido y y johnny claro que si johnny johnny un paxito mas para la gloria ahí y y decime que es johnny decime que es johnny o que sea decime que es johnny y y y yo ni claro que sí bueno manitas eso es todo eso es todo todo creo que son 20 son limitados o hay más no me fijé muy bien que se apareció se desapareció fueron 20 packs nada más lo siento chicos ya vengo para abrir con más packs con 20 cada almas es este de acá el que quiera se lo lleva se lo lleva se lo lleva y ahí está equipamiento bueno ya saben que vendo cuentas tanto android como ios libre y demás se pueden comunicar conmigo por cualquiera de mis redes sociales chicos así como el enlace de la membresía y donde donde se encuentra me dirán donde se encuentra al lado de las cariñosas no está debajo de la descripción de todos mis vídeos o si no te vas te vas no te baja te vas a la página principal del canal y donde dice el agradecimiento a todos los miembros se dice unirse entre metela el dedito no te va a picar la cucaracha no te va a picar la cuca la empanadita no te va a morder y vas a ver todos los módulos silver dragon cuesta menos de la mitad de un dólar y que tiene de beneficio que entras a los tres grupos de whatsapp tienes revisión de cuentas en vivo si hay sorteo participas que más que eres tienes emojis para los directos con los comentarios en youtube loco ahora si es que quieres tu diamantito que te puede salir rey jade o escorpión mk 11 te puedes te puedes ir al dragón rojo en el dragón rojo si vinculación te llega tu diamante más 40 almas lastimosamente salazar te puede salir cualquiera de los tres personajes mencionados y pasas a los tres grupos de whatsapp sí también tienes revisión de cuentas en mollins para los directos ahora si quieres diamantes ahora tú me vas a decir por dónde vas a llegar por avión por dónde pues te va a venir por acá loco por acá te va a llegar tu vinculación como ven ahí inicia sesión en mk 11 en consola requiere enlace de consola ahí te llega ese pacito con tu diamante y 40 almas listo si quieres más almas de una es ascenso diamante y tienes eso y todos los beneficios mencionados más cinco días de 40 almas loco ahora si quieres todas las almas quedan por un mes de 40 almas cada 24 horas claro te puedes unir ascenso al dragón ahora si es que querés algo más perrón te puedes unir al dragón rojo pero tienes toda esta vinculación por un mes toda la vinculación lo quiso todo y por 29 días te vas a estar llegando 40 almas a tu juego en total suban 1200 almas tu personaje de diamante y en el protege te puedes llevar esta cuenta que le voy a aumentar más almas 19k de almas y ya se parece esta cuenta porque solamente la copa combat dura un día nada más un día ya lo sé para ti o si no te puedes unir cuando estoy en el mismo live el nuevo directo y te llevas una de las cuentas que yo estoy abre a estoy abriendo listo el primero que se unen al dragón pero al dragón rojo pero cuando estoy en directo se lleva la cuenta que quiere ahora sí que quieren a night world círculo de sombras al x pues se pueden comunicar conmigo tanto para android como por para ios el pack me dicen el pack no salió con alma pero está acá loquitos en corazones está como 40 mil corazones y no vas a tener vida para hacer el gameplay también no vas a tener vida lo que yo ahora si quieres todo el set equipamientos todo el set de la torre gira y rayu comunícate conmigo ojo que esa torre tiene 3 brutales y 3 la voy a marchar las épicas las especiales y las infrecuentes todo libre de van porque se está comprando por aquí por dinero real ahora si quieres este muy pero muy bueno este de acá todos los mk 11 todos todos aquí también sale sub 0 scorpion jay rey de encabal porque no salen en la portada todos ellos te lo pongo al equis los precios los doy por mi instagram o por mi tienda virtual todos al equis todos los mk 11 al equis ahora si quieres el friendship y los tres scorpion también te lo pongo al equis loquillos listo la pichurra de reptil no creo que lo quieran ya saben en la la torre de la tierra el set de equipamiento también al equis también lo vendo bueno eso es todo por mi parte loquillos muy buenas vibrations esperen el directrol en cualquier momento muy buenas vibras vamos a ver qué sale que va a salir un diamante acá no no vamos a ver qué sale bueno eso es todo por mi parte chicos dos muy buenas vibras y chao